Facundo Orduzo, contame la carrera, ¿no? Fundamental, esa maniobra, después de saltar a la punta con una buena maniobra y el toque allí con Montenegro. Sí, hermosa maniobra cuando pasamos a la punta, Nacho entra pasado a la curva 3, ahí le puedo hacer la tijera, lo pude exigir bien para que él cometa ese exceso. Después, 3 curvas después, recibo un toque muy fuerte, un exceso por parte de Nacho, que me vino a pedir disculpas en el parque cerrado, me dijo me excedí, me apresuré y le dije que sí, y obviamente que le acepté las disculpas. Lo que le comentaba, le digo, estábamos para estar en el podio los dos, él seguramente ganando, porque tenía un auto mucho más rápido que yo, pero nosotros estábamos para estar en un doble podio, en nuestra cuarta carrera como equipo era muy bueno y bueno, se nos complicó. Finalmente he puesto 5, así que a pensar en lo que viene, me voy con el sabor amargo de no estar en el podio en esta segunda carrera, que creo que habíamos mejorado la puesta a punto del auto para esta carrera y lo hubiésemos podido demostrar y bueno, cuando recibí un toque de esta manera, ya se te complica todo, quedé puesto 8, 9, 10, no sé cómo quedé, y a partir de ahí, bueno, todo se desgasta mucho más, así que bueno, se me complicó muchísimo. En una curva lenta, cerrada, sin esperado, tal vez que quien viene detrás se tire ahí, ¿no? No, la realidad es que cuando salgo en la curva anterior, él estaba lejos y cuando se tira en la frenada, se excede porque me pega pasando la rueda trasera, o sea, de mitad de auto para atrás, y yo siento un golpe muy fuerte porque se me pone muy de cola, o sea, no entro en un trompo porque es una auto de atracción delantera, pero la realidad está en que el golpe fue fuertísimo. Bueno, Nacho está bueno que haya reconocido el error, estuvo bien la categoría en penalizarlo, así que, la categoría no, los comisarios deportivos, así que, bueno, me doy con el sabor amargo de no estar en el doble podio acá en Rosario con un auto que estaba mejor que en la primera carrera. ¿Están mejor? ¿Ustedes van evolucionando? Yo creo que sí, entiendo de que sí. Estamos, no se para una gran diferencia todavía con los Renault, pero, bueno, es lo que toca, hay que seguir ajustando para poder estar cada día un poquito mejor y poder darles batalla a ellos que son los candidatos.